En la montaña más alta yo subiré, yo subiré gritando, yo gritaré, yo gritaré y subiré, y subiré a la montaña más alta subiré En esta mañana tenemos el honor de tener a un amigo mío, más que un pastor lo considero mi amigo verdad Sí, 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 él me habla con amor Amamos a él, amamos a su esposa Adash, ella no está aquí, abre tu corazón iglesia, te va a hacer reír Pero en medio de la risa, boom te va a dar reír, es un honor y un privilegio para mí, para mi esposa conocer esta pareja No sólo han invertido tiempo en iglesia, sino hemos invertido tiempo cortando un pedazo de carne asada Y ahí nos ha dado y ha depositado y la verdad que hay pocos amigos que puedes contar con tu mano Y yo considero a Joe Rosa un grande amigo, amen So es un privilegio, this is your church man I don't know if you're going to go to the bottom, you're going to come to the top Pueden tomar sus lugares, es muchacho, es alborotoso Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, es una bendición También un poquito de sacrificio, pero ni modo Dos cosas que quiero decir antes de abrir la palabra y compartir con ustedes Número uno es que mi esposa no está conmigo porque ella está atravesando un proceso de quimioterapia Y la operaron el jueves, yo me vine el viernes y el jueves la operaron Yo la dejé en el hospital y me vine para acá A petición de ella, porque yo iba a llamar a Rubén y le iba a decir Rubén, predica tú chico, yo no voy a predicar Y él me llamó para decirme, bro, si tú tienes que cancelar, cancela Yo le dije a mi esposa, mi esposa me dijo, no cancele Tú ves y haz lo que tienes que hacer y después regresa De todos modos tú no vas a hacer nada aquí, más que estorbar ¿Por qué las esposas nos tratan así? ¿Qué le hicimos nosotros ustedes? Entonces, hoy, hace poquito me mandó una foto de un caldo que yo le dejé hecho en la nevera Y me dice, so good, you know Y yo le dije, para eso sirvo nada más, para cocinar Lavar la ropa y planchar, ¿verdad? Ella me dice, número uno, nunca lava la ropa y nunca plancha Pues yo digo, pues me gusta pensar así, ¿no? ¿Verdad? Me gusta pensar que sí plancho Pero ella no está, la operaron, le quitaron un seno y los lymph nodes Y tenemos que esperar hasta este viernes que viene Para ver si hay cáncer en los otros lymph nodes Si hay cáncer, ahí mismo la van a dejar en el hospital y la van a operar otra vez Nosotros somos gente Somos gente de Dios Uno se pasa toda la vida diciéndole a los miembros de la iglesia Ten fe, confía en Dios, agárrate de Dios Y después nos toca a nosotros agarrarnos de Dios Bueno, tenemos que aplicar la misma medicina que le aplicamos a ustedes, ¿no? Yo me tuve que ver en el espejo y decir Hey, buddy, put your pants on tight today, man ¿No? Ponte los pantalones bien puestos hoy porque ahora te toca a ti Estamos atravesando este proceso Creyendo que Dios nos va a dar la victoria, ¿no? Así que no quiero que te sientas triste ni nada de eso Usted ore por mi esposa como cualquier otro cristiano Y nosotros ya le estamos creyendo a Dios Amén Así que ella les manda saludos Especialmente a los pastores Aquí a los pastores también Porque ella me dice Dale saludos al papá de Rubén Dice Está más loco que nada Pero dale saludos, ¿no? ¿Tú entiendes? Aquel día que fuimos a comer con ustedes Después que nos dejaron en el hotel Mi esposa me dijo Está tostado el viejito ese, man Y yo le dije Está más joven que yo, man ¿No? Así que pero así, así, así Así lo conocí Y así te quiero, güey ¿No? Nomás que cuando yo sea más grande Voy a ponerme mi cadena también, ¿no? ¿Entiendes? Este tiene más bling que los raperos, man Pero no, no, no entiendes Y lo otro es que El libro de mi esposa Está allá afuera en una mesa Si usted le gusta comprar una copia Eso nos está ayudando a nosotros también A pagar lo extra que tenemos que pagar Ahora, si usted no compra un libro No se preocupe Porque el libro no es mi proveedor Mi proveedor es Dios Pero usted nos puede apoyar Y ayudarnos comprando un libro, ¿no? ¿Me entiendes? Así que no hay especiales No hay que regatear por el libro, ¿no? Usted vaya atrás Paga los 100 dólares que vale el libro Y se va para su casa, ¿no? Y no moleste más No, usted vaya allá Y usted puede comprar un libro Nos apoya Nos bendice Y usted es bendecido con el libro, ¿no? ¿Está bien? No more announcements No hay más anuncios, ¿no? Y si quieren tortas En la esquina allá Están vendiendo tortas De carne asada Con cebolla Y chitipín, ¿no? No me crean, ¿no? Bueno La pasé rico aquí con los jóvenes Anoche con los hombres Los hombres siempre son un poco diferentes Tú te juntas las mujeres aquí Ellas lloran Hay que trapear esto aquí Hay que traer secadoras Extinguir todas las aguas que dejan las mujeres Los hombres Ya tienen el espíritu de cemento, ¿no? Los tipos no se mueven para nada Así estaban anoche Yo estaba intimidado, ¿no? Porque tras que son feos Y después hacen la cara más fea, ¿no? Yo dije, Dios mío ¿Cómo otras mujeres viven con estos tipos? Yo miré uno en específico Y dije Si yo tuviera que despertarme todos los días Al lado de ese tipo Yo me corto el cuello Pero ni modo Alguien los tiene que amar Anoche le di mil gracias a Dios Por no ser mujer Me hubiera tocado un tipo de eso Salgo corriendo Agarro monte ¿Cuántos quieren ser mejor? Te va a costar a ti ser mejor A mí no me va a costar nada que tú seas mejor Absolutamente A ti te va a costar Tú quieres subir a otro nivel Te va a costar Y tú vas a tener que pagar el precio Para subir a otro nivel No, no, no No importa, ¿no? La gente siempre dice Vamos a otro nivel Let's go to another level Vamos a subir a algo mejor Vamos a prosperar Vamos a crecer Vamos a madurar Ah, no somos plátanos Ni mango Para madurar, ¿no? ¿Te entiendes? Pero madurez es que tú vayas al próximo nivel Llegas a un nivel y ya no puedes ir más ¿Entiendes? Yo cuando cumplí 50 años Yo dije, no, estoy viejo Y después cumplí 60 Y dije, estoy más viejo Me sentaba en la sala y decía ¿Qué va a hacer de mí cuando yo tenga 70? Pues cumplí 70 Y después dije Chale Esto no sirve Después pasé los 70 Estoy por cumplir años el mes que viene Y yo le dije al Señor Señor, ¿qué hago ahora después de viejo? Hago cosas de viejo No me junto con viejo Porque esos hablan nada más de Nos vamos con el Señor Yo le digo, vete tú, chico Yo me quedo Déjame el carro Y déjame la casa Y todo lo que tiene Y ya si te quieres ir, lárgate Yo me junto con dos viejitos amigos míos Y si quieren ir al parque Y sentarse ahí Let's talk About old times Y ponen música de los 50 y los 60 Y comienzan a platicar de las novias que tenían Y todo Yo dije Yo todavía tengo mi novia arriba No estoy yo aquí hablando de las novias que tuve cuando era un teenager Ni me acuerdo cómo se ven ¿No? Y a lo mejor si las veo ahora me espanto Ellos siempre quieren hablar De lo que era Yo quiero hablar de lo que es Yo quiero extenderme a lo que Dios tiene para mí Quiero ser mejor hombre Eso siempre es una batalla ¿No? Quiero ser mejor esposo No tuyo Tú quieres ser mejor esposo Él se emocionó ¿Tú entiendes? Yo creía que me iba a abrazar Ella quiere ser mejor mujer Mejor esposa Mejores padres Si tuviera tu hijo a ti Tú lo tienes ahí en el sol Aguantando el sign ese ¿No? ¿Tú entiendes? Yo estaba aquí Él estaba aquí adorando Él estaba aquí adorando Y yo lo agarré la mano Yo le dije What are you doing here? Get outside with that stinking sign And hold it up there Man in the road Y ahorita pasó por el lado Y me dijo I'm going to get the sign Pero Él debe querer ser mejor hijo Mejor joven Mejor adolescente Mejor viejo ¿Verdad? Madurar pero con ganas Y decirle En mis últimos años Yo voy a hacer Lo mejor que puedo La iglesia no puede contentarse Con solamente decir Tenemos mucha gente Tenemos un edificio nuevo Vamos a edificar otro edificio Eso Eso lo hacen Hasta Los musulmanes tienen templos Por todos los lugares Eso no es señal De que ustedes están yendo Al otro nivel Eso es lo que tienen que hacer Naturalmente Cuando un hombre y una mujer Se casan Pueden vivir donde quiera Cuando comienzan a tener hijos Ya tienen que buscar Una casa más grande Ya tienen que buscar Un carro más grande Eso es natural Cuando una iglesia Comienza a crecer Comienza a pensar En expandir En buscar un lugar Más grande Pero eso no necesariamente Quiere decir Que están yendo Al otro nivel Lo que te lleva A otro nivel Siempre es Un proceso Dios te procesa De tal manera Que el quita de ti Algunas cosas Y añade Otras cosas Ahora Dos cosas Que yo quiero Señalarte Antes de que entre En lo que quiero Hablar con ustedes Número uno es Todos ustedes Tienen un propósito Mayor A lo que ustedes Hacen Para ganarse La vida El propósito De Dios Es por encima De lo que tú haces Para ganarte La vida No importa Si fuiste a la universidad No importa Si eres dueño De una empresa No importa Si tienes plata No tienes plata No importa Si te preparaste Como médico Como arquitecto Como ingeniero Lo que sea Por encima De eso Está el propósito De Dios Para tu vida Y eso es necesario Que tú lo entiendas Mira lo que dice La escritura En Yo se lo leo Éxodo 9 16 Si Dios Te salva Con un propósito Entonces Aquí dice Sin embargo Te he perdonado La vida Con un propósito Mostrarte Mi poder Y dar a conocer Mi fama Por todo el mundo Quiere decir Que tú tienes Un propósito Por encima De lo que tú Estás haciendo Y ese propósito Es más grande Que tu trabajo Más grande Que tu cultura Más grande Que la cultura De tu país Más grande Que lo que te enseñaron Tus padres Más grande Que todas las cosas Que tú has acumulado En la vida Ese propósito Va por encima Cuando mi esposa Fue al médico Al oncólogo Me recuerdo Que nos sentábamos Y él es Y él es flaco Un sirio Es un sirio Flaco Así medio Parece que es De Etiopía O algo así Y él nos dijo Yo soy un científico Soy un Soy un investigador Soy médico Y dice Y esto es lo que La quimioterapia Te va a hacer Estos son los Efectos secundarios Bla 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 Y después agarró La carpeta Que tenía Y la puso A un lado Y se paró Enfrente de nosotros Y dijo Pero por encima De todo eso Que te acabo de decir Soy un hombre De Dios Y dijo La quimioterapia A lo mejor No te sana Pero el Dios A quien yo le sirvo Él tiene el poder Para sanarte Y le puso Las manos encima A mi esposa Y dijo En el nombre De Jesús Toca el cuerpo De esta mujer Haz lo que yo No puedo hacer Y después me miró A mi y dijo Y tu que dices Que eres pato De chapacá Para que Dios Te dé un toque También Y oró por mi También Y mi esposa Nosotros estábamos Buscando un médico Mi esposa dijo This is my doctor Este es mi médico Ahora ¿No? ¿Entiendes? Y él nos mostró Que por encima De todo lo que él es Él es un hombre De Dios Él está proclamando El poder La gracia La gloria De Dios Y tu tienes que Entender eso Tu puedes venir Y decirme Que yo estudié Diez años En la universidad Bueno Pero por encima De todo eso Eres un hombre Que debe de llevar La gloria de Dios Una mujer Que debe A tu trabajo A tu familia A tus hijos A tus nietos A todo el mundo Que tu conoces Tu debes pararte Y decir Soy una mujer De Dios Soy un hombre De Dios Estoy lleno De la gloria De Dios La segunda cosa Que al que se queda Sentado en un lugar Dios nunca le revela Nada Para que Dios Te revele algo Tu tienes que estar Moviéndote You have to be on the move O sea El mexicano Tiene un dicho Que está muy padre Así Muy machino Dice Sobres ¿Verdad? Tu nunca has oído eso Te dice Sobres Yo le decía A un hombre Vamos 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 Para el cine Me decía Sobres Caminamos ¿Sabes lo que Sobres quiere decir? Sobre el camino Mientras tu camina Tú vas a encontrar Tú vas a encontrar Todo lo que Tú necesitas Te quedas quieto No hay nada Para ti Vienen 10 años Y te encuentran Igual Que cuando Comenzaste Pero si tu te paras De ahí Y tú dices Yo voy a seguir A Jesús Yo voy a ir A donde Jesús Me diga que vaya Yo voy a doblar A la derecha A la izquierda Donde Jesús Me diga Yo voy a caminar Por donde quiera La gente me dice A mi mente Tú has vivido En tantos países Tú has ido A tantos lugares Yo nomás estoy Siguiendo al Señor Número uno No tengo dinero Para ir a todos esos lugares Yo viajaba Por todo el mundo Y mi esposa me decía Vamos de vacaciones Vamos para la esquina Hay un parque ahí Hacemos un picnic Ella me decía ¿Qué te pasa? Yo decía Hey, it's free Es gratis No tengo que gastar Mucho dinero Y nos íbamos a hacer Un picnic con los niños Los niños decían ¿Dónde estamos? Yo decía Picture Disneyland Mis hijos decían Disneyland stinks Yo decía Un día los voy a llevar A Disneyland Pero yo viajé Por todo el mundo Yo nomás estoy siguiendo Al Señor Tú sigas al Señor Dios revela Su plan Para tu vida Y Dios tiene un plan Para cada uno De ustedes No diga Eso es para el pastor Eso es para los predicadores Que vienen No Dios tiene un plan Para ti Donde tú vives Tiene un plan Para ti Donde tú trabajas Dios tiene un plan Y Dios te llamará Cuenta por lo que hiciste O por lo que no hiciste A mí siempre me dirían La gente Dicen Usted es el pastor Eso es el trabajo De usted Dicen Estás loco Trabajo mío Irme para casa Comer chorizo Con huevo Y tortillas De harina Dicen Tú ni mexicano Yo dije Alguien tiene que comerse Las tortillas Y yo me hice voluntario Echarme las tortillas Pero ellos Somos dos ¿Verdad? Este boricua también Me se me olvidó Ya te pareces Española aquí Pero lo que yo estoy diciendo Es que Tú caminas Sobre este camino Dios va revelándote Yo me recuerdo Yo me sentaba En una iglesia Y el tipo Al lado mío Dicen Y yo decía ¿Qué? Y él me dijo I'm not talking to you Y al rato Levantaba la mano Y yo Yo decía ¿Qué? Y me dijo I'm talking to God Dios te entiende Años pasaron Y ahora yo hablaba En lengua Y yo estaba loco Por levantar Con mi mano Y hablaba la lengua Porque el que estaba Al lado mío Me decía ¿Qué? Para decirle Shut up I'm not talking to you I'm talking to God Y yo dije Yo he esperado Tres años Para poder decir eso ¿No? Pero poco a poco Los predicadores venían Y predicaban Porque Dios me dijo Tengo una palabra Para ti Tengo algo Y yo decía Ese tipo Ese tipo está más loco Que nada Yo dije Y lo invitan Salía de ahí Con mi amigo Diciendo Que tu tía No está mal Usamos una palabra Tan craqueado Ah pero mira que cosa Me craqueé en el camino ¿No? Los otros días Le dije A un tipo Que estaba aceptado Una palabra Fui y le dije Mira el señor Me dice Que te diga Esto Esto Y esto Y esto Y el tipo Me miró Con la cara De What? Y yo le dije Don't worry Tu lo vas a entender Espérate como Cuatro años No trates De entender Todo de la noche A la mañana Tu llegaste Los otros días Poquito a poco Si algunos Llevan diez años Todavía no Agarran la onda Todavía el avión Se le anda estrellando Cada rato Tu los ves caminando Ahí va otra vez Le voy a leer un versículo Y nos metemos en esto Porque hay que ir A otra iglesia Salmo 105 Versículo 19 Y con esto Comenzamos Eso es la verdad Antes que Suba La pianista Ella sube Así Antes que Tú lo sabes Está allá arriba Había una película Que era Nuestro Deals ¿Se recuerda La película De Mr. Deeds Que el tipo Se aparecía Y estaba ahí Así es ella That's Mrs. Deeds Y luego De todo la manda Dice Salmo 105 Hasta que llegó el momento De cumplir Sus sueños El Señor Puso a prueba El carácter De José ¿Tú quieres ¿Tú quieres ir Nos gusta? Nos gusta todo lo fácil Nos gusta todo lo fácil Pero en el reino De los cielos No hay nada fácil Porque lo que Dios Está haciendo En tu vida Es transformándote Es cambiándote Es haciéndote A un hombre Y una mujer Que tenga la imagen Y semejanza De Dios Por eso El que se quiere perder Y ser un demonio No necesita Trabajar tan duro Yo no me Yo no me Entrené Para ser adicto No me entrené Para ser malandro Me vino Natural Natural Él me entiende Lo que yo estoy diciendo Por eso Él me cae bien ¿Entiendes? Pero cuando tú Quieres ser cristiano ¿Cómo te cuesta? ¿Verdad? Cuando tú Te gustaba tomar Y te gustaba Ser mujeriego ¿No? A los hombres ¿No? Te gustaba ser Mujer No le gustaba nada Se enamoraron De cualquier cosa Que caminaba Que tenía un pelo largo A ratos decían Ah es que este es hombre Echa para allá Busca al otro Una vez yo estaba En un nightclub Y me acuerdo Que estaba Abrazado Con un tipo Que tenía el pelo largo Y una muchacha De allá que me conocía Me dijo Ey Tú sabes Que tú estás ahí Abrazado con un tipo Y yo dije Pero es el tipo Más bonito Del mundo Y ella me dijo That's a man Yo dije Ahorita I can read it Quédate cerca Aquí No es difícil Tú no tienes que entrenar Para eso Te viene natural Tú naces en eso Es difícil Ser un cristiano ¿Sí o no? Es difícil Ser cristiano Y estar casado Con un cristiano ¿Verdad? Eso es difícil Si fuera un demonio No tienes que batallar mucho Es cuando Es cuando Es cuando Los dos están tratando De servir a Dios Y alinear su vida Con Dios Porque la otra Te dice Usted es cristiano Y él dice ¿Y qué? Tú también eres cristiana Y se están echando Los dos Mi esposa me dice A mí Mira No vengas aquí A predicar Tú vete Para allá A predicar Aquí bota la basura Paga la luz Paga el agua Paga la renta Y dame plata Chico Y yo digo Tú sufres De ese mal ¿Verdad? No, no Habla por ti solo No nos involucres Todos en el barullo Este nos quiere meter Enredar a todos Ahí Ahora Para 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 Dios Poder llevar La vida de José A ser el primer ministro Lo tuvo que procesar Y aquí Hay muchos Que tienen la cara De procesar De procesado Se le ve El strain ¿Cómo se dice? Se le ve El dolor Del proceso En la cara Y es bueno Porque si tú Vienes aquí Te sientes Como que No hay nada En el mundo Que te molesta No estás tan bien Tú debes de llegar Aquí con dolor Con aflicción Con lucha Con pruebas Con un montón De cosas Y decir Yo estoy aquí Porque mi esperanza Está en Dios Tú debes de poder Decir Ahora si te sientas Así Dices No me molesta Nada Chico Todo el mundo Cree que yo soy así Que no me molesta Nada A mí me molesta Todo Hasta algunos De ustedes Me molesta Pero está bien O sea Eso muestra Que Dios Está trabajando En ti A mí me asustan Aquellos que son Tan perfectos Que no tienen nada No quiero caminar Yo quiero caminar Con el tipo Que camina así Porque yo sé Que ese Dios Le dio una patada En un riñón O algo Y él viene Y dice ¿Qué te pasó? Dice God touched me Y yo digo Yo quiero caminar Con esto Pero el que no Cojea Ese no ha sido Procesado Yo tengo amigos Que son cristianos Que siempre están En las nubes Yo digo Quédate allá arriba Yo tengo mucho trabajo Que hacer acá abajo Allá te veo En el cielo Ellos se creen Que son demasiado De buenos Y aquí lo que hay Son gente Procesada Un jugador De básquetbol Cuando comienza A jugar Básquetbol No ha sido Procesado Pero después De 20 años Tú hablas Con él Y tú buscas Los videos De cuando Lo firmaron Cuando le dieron El contrato Y él habla Diferente Él actúa Diferente Los valores De él Son diferentes Porque ha sido Procesado Entonces En Génesis 37 Vemos la historia De José Aquí es que vamos A comenzar Yo lo hago A propósito ¿No? Algunos que están Desesperados En irse Digan Ya comenzó Tres veces ¿No? Yo le quiero Hacer una observación Cuando tú Vas al cine Ni al baño Vas Por tres horas Nada más Nada más Te dejo Con esa Tú A ver Cómo te la aplicas Y si alguien Se para Y camina Enfrente De ti Y dice ¡Eh! Y para estar Aquí dos Horitas Están con la cara Que parece Que comieron Limón Con jengibre No Tranquilo Tú estás Haciendo Una inversión En tu vida Aquí El resultado Siempre es bueno Cuando tú Encuentras Tiempo Para el Señor En ese 37 Dice Este Es el relato De Jacob Y su familia En su Biblia A lo mejor Dice Esta es la historia De Jacob Y su familia Dice Cuando José Tenía 17 años De edad A menudo Cuidaba los rebaños De su padre Trabajaba Para sus medios Hermanos Nunca trabajes Para tus medios Hermanos Si no es hermano Completo No trabajes Para él Y ten cuidado Si es hermano Trabajando Para él También Don't look at me Like that Eli va a llorar Eli casi Se tira a llorar Eso That's messed up I shouldn't have done that I couldn't hold it back Dice Los hijos De Bilge Y Silpa Dos de las esposas De su padre Y si usted padre No busca otra esposa Que no puede Con la que tiene ¿Verdad? Quédese con una Y déjela a otra Quieta Que está pidiendo Más de lo que usted Puede masticar ¿Verdad? Así que tranquilo ¿No? Y aunque tú Crees que puedes Hablar Y silbar Y masticar Chica a la misma vez No puede No eres tan Así Tan Tan excelente Así que le contaba A su padre Acerca de la fechoría Que hacían Sus hermanos Jacob Amaba a José Más que a sus otros hijos No ame a ningún hijo Más que a otros Por más piedra Que sea uno Amalo igual Que a los otros Porque eso le causó Problemas En la familia Alguna gente Me dice Este hijo Es tan inteligente Yo dije Es el otro Que está allí Y aquel Tarado Que tienes allí Y me dice No pues Ese no es tan Inteligente Como este Y lo tiene que amar Igual Porque Mi amigo Tiene un hijo Que ese no le entraba Nada Ni la agua Por los oídos Le entraba Tú le podías Echar la agua Así Y no le entraba El otro Era bien inteligente Un genio En la escuela Dice Ese va a ir Para Harvard Y yo miraba Al otro Y decía Ese no va Para ningún sitio Este Es el que va A triunfar Y este Se inventó Una cosa Y se metió Al taller De su papá Y lo hizo Y lo vendió Y todos los años Hace Entre 14 Y 17 Millones De dólares Entonces Le compró A su papá Una casa Le compró A su papá Unos carros Bendijo A su papá Hasta el otro Inteligente Lo tuvo que bendecir Porque con toda La inteligencia Que tenía No se ganaba Un peso Y el papá Me dice Este muchacho Es especial Y yo dije Claro Porque está haciendo Un billete Antes era un bruto No usted no El muchacho O sea ¿Qué es lo que le estoy No haga Dios No ama Al pastor Más que Ama A este Brother Aquí O a este Que está aquí Medio dormido ¿No? ¿Entiendes? No te creas Mami Dios Dios no ama El pastor Más que Nos ama Nosotros Dios No ama Julissa Más que A otra mujer Dios Los ama Sus hijos Parejos Por más malos Que sean Por más buenos Que sean Por más talento Que tengan Los ama Igual Porque Dios Es un Dios Maravilloso No recuerdo Una vez Que me dijo Un tipo Tú no sabes Predicar Y yo dije Eso Que tengo Mi agenda Llena Por dos años Imagínate Si supiera Predicar No tuvieras Trabajo Tú Dale Gracias a Dios Que no sé Predicar Porque si no No encontraras Tú donde Predicar Y me dijo What does that mean Yo dije Que te calles La boca Y no te molestando Tanto Dios no ama A un hijo Más que a otro Porque tú Te arrodillas A orar No te ama Más que a otro Porque hay algunos Aquí que no oran Y Dios los ama Si o no Algunos que no ayunan Pero Dios te ama That was messed up Eli told me To do that Eli told me To say that Man Eli You're gonna be Unemployed Baby You're almost On the unemployment Line Jacobo amaba Más a José Que a sus Otros hijos Dice Porque le había Nacido En su vejez Por eso Un día Jacobo mandó A hacer Un regalo Especial Para José Una hermosa Túnica Pero sus hermanos Lo odiaban Porque el padre Lo amaba Más que a ellos No dirigían Ni una sola Palabra Amable Hacia José Una noche José Tuve un sueño Y cuando se lo contó A sus hermanos Se lo debía Haber contado Cualquier otro Menos a sus hermanos Lo odiaron Más todavía Ahora Dios hace Cinco cosas En José En total Son veinticinco Cosas que Dios hace Pues le voy a dar Cinco Número uno Dios sembró Destino En él Agarró a José Y Dios le dijo Tu papá No te va a sembrar Destino Tu papá Nada más Te quiere comprar Cosas bonitas Yo Te voy a sembrar Destino Te voy a dar Un sueño Por eso es importante Que tú vengas A la iglesia No para que el pastor Te cuente Y él se siente contento Todos los pastores Queremos que la iglesia Se llene Ni modo ¿A quién le gusta Predicarle Las sillas vacías A nadie? Si tú haces una fiesta Tú quieres que todo el mundo Venga ¿Sí o no? Entonces cuando Cuando nosotros Abrimos la iglesia El domingo Nosotros queremos Que todo el mundo Esté ahí Y como pastor Tú comienzas a ver Dónde se siente la gente Tú sabes Cuando este no está aquí Además que la carita Lo distingue Pero tú sabes Cuando él no está El pastor sabe Cuando uno de ustedes No está Porque él ya está Impuesto a verlo Ah, él está ahí Diciendo Y parece que está Epiléptico Pero Él sabe Él lo ve Él está mirando A cada persona Él está viendo Quién está Y quién no está Pero Dios Yo me sentaba En la iglesia Mirando a las muchachas Diciendo Yo tengo que agarrar Una muchacha Bueno, no agarrarla No, pero Que si hiciera Novia a mí Van a decir Qué pervertido Va a agarrar Una muchacha Pero yo estaba diciendo Sería bueno Irme con una hermanita De vez en cuando Para casa Pero no se podía Así uno ir Con una hermanita Y una vez Le dijo A una hermana Hermana Vámonos tú y yo Vamos a escapar Señor reprenda Hermano Yo dije No, tú eres muy religioso Señor No puedo Pero Yo miraba a las muchachas Y yo decía Me voy a casar Y yo veía Que venían tipos Y decían Men Yo me recuerdo Yo oré Y Dios me dio una esposa Sembrada destino Vino uno y dijo Busca y hallará Me sembró destino Vino otro y dice El reino de los cielos Se hace fuerte Y solamente Los valientes Lo arrebatan Me sembró destino Y yo salí por ahí Arrebatando Hermanitas Por todos lados Y yo decía Hermana Dios te bendiga Me da la mano Y yo decía Eche para acá Hermana Que nosotros Nos vamos A aventar el tiro Juntos Me metí en muchos problemas Pero Dios sembró destino Y un día Yo estoy enfrente Del centro de rehabilitación Donde trabajaba Y ahí venía La que es mi esposa Hoy en día Plaquita Un afro Con un vicio De heroína Que se estaba arrastrando Yo la miré Y yo dije My God Que es esto Y el señor Me estaba tratando De decir Tú querías esposa Y te traje una Y yo dije Pero yo quería Una completa Me trajiste Lo que queda De una mujer ¿No? Bueno Mi esposa No está aquí Yo puedo decir Lo que me pegue La gana Ah Y yo la miré Y mi amigo Me dijo Nosotros estábamos Así también Yo dije No, no Ella está mal Me hiciste Cinco milagros No sabía Que esa iba a ser Mi esposa Por los últimos Cuarenta y ocho años ¿No? Cada vez que yo la miro Yo digo Man Yo soy un hombre Bendecido Man Cuando te conocí Había una cuarta parte De una esposa Ahí Ahora hay una esposa Completa Ahora hemos pasado Por el proceso Dios me sembró Destino en el corazón Me dijo Tú vas a tener Una familia Tú vas a tener Una esposa Tú vas a ser feliz Él sembró Destino En mí Me recuerdo La primera vez Que yo sentí Que iba a ser Un predicador Yo estaba estudiando En la universidad Estaba estudiando Psicología En la universidad Ya había agarrado Mi bachillerato Ahora estaba En una maestría Y Dios me dijo Tú no vas a ser psicólogo Tú vas a ser predicador Y yo dije Me voy a morir De la hambre Yo voy a tener Que comenzar A comer menos Voy a tener Que ir a vestir De goodwill Pues todos los predicadores Que venían A la iglesia De nosotros Estaban muertos De la hambre Les daban Cualquier cosa Esos tipos Decían Hermano Gloria a Dios Se le veía La hambre En la cara Ah pero mira Que cosa Dios sembró Destino En mi corazón Aquí estoy José tuvo Un sueño Dios tiene Un sueño Para ti Ustedes que son Que son empresarios Dios está tratando De sembrar Destino Que tú puedes Tener una empresa Mucho mejor Que la que tienes Que tú puedes Prosperar Los que tienen Un trabajo Que dicen Es que este trabajo Yo no voy Para ningún sitio En este trabajo Tú tienes que aprender A llegar un poco Más temprano A irte un poco Más tarde Tú tienes que trabajar Más que el que tiene A la derecha Y a la izquierda Tú tienes que hacer Que tus jefes Te vean Y digan Este hombre Se merece algo Él tiene el destino Él va Para algún lugar Número dos Lo sacó De su casa Algunos de ustedes Dios los tiene Que sacar De su casa ¿Sabe por qué Dios los sacó De su casa? Porque su papá Le daba cosas Que nunca Sumían a nada Sumaban a nada Él le daba Juguetitos Él le daba Cositas Porque era Su preferido Dios no te da Nada porque Tú eres Su preferido Dios te da Porque eres Su hijo Todas las promesas De la Biblia Son para cada Uno de nosotros Todas las bendiciones Que Dios tiene Son para ti Son para mí Porque somos Hijos de Dios Lo sacó De su casa Porque su casa Era un ambiente Infructuoso Era un ambiente Que no se Dios te va a sacar De todos los ambientes Infructuosos Porque tú tienes En tu vida Amigos Amigas Hermanas Hermanos Gente que está Alrededor de ti Que tú no debes De tener Alrededor de ti Aún La familia De uno Cuidado Que el latino Muere por la familia Aunque la familia Esté mal Digan amén Ahora ¿Qué pasó? Se le fue el amén Tú tienes que saber Decir amén Cuando No solamente Cuando conviene Sino cuando Te están hablando La verdad Y el latino Pierde la bendición Por su familia Miente Por su familia Protege La familia Como si ellos Fueran los protectores Déjame decirte Una cosa Dios Protege Tu familia Tú no lo tienes Que proteger Tú lo que tienes Que hacer Es meterte Debajo Del abrigo Del altísimo La cobertura De Dios La protección De Dios Cuida De tu familia Todos esos amigos Yo se lo quería Yo se lo quería decir Desde la última Que yo estaba Aquí Porque a mí A mí me gusta Hablar bien De mi esposa Yo vacilo Con todo eso Porque ustedes se ríen Porque no estén Tan amalgados Algunos de ustedes Le hace bien Sonreír Pero yo no Yo no me junto Con hombres Que siempre Están diciendo Mi esposa Esta gorda Esta esto Vete solo Chico Yo hablo solo Mejor que contigo Yo tengo un amigo Mío Que somos Pescadores De años No voy a Él paga Todo Él no importa A donde vayamos Yo le digo Vamos subiendo Un avión Vámonos a Australia A pescar Él paga todo Pero Yo no voy con él Porque siempre Está hablando Mal de su esposa Yo le digo I'm sorry Tú y yo hablamos Tú hablas Nahuac Y yo hablo Tarumara No podemos Yo no quiero Porque al rato Estoy yo diciendo A mi esposa Ay tú esto Ay tú los otros Estoy hablando igual Los ambientes Contrarios Te afectan a ti Te hacen a ti Hablar igual Que la gente Con quien tú Te juntas Dime con quien tú Andas Y te diré Quien eres Y hay dos o tres Hombres que son Más chismosos Que las mujeres Pero vamos Que no me van a Invitar más Después Lo alejó Lo alejó de la casa De su papá Quien le daba Cosas por amor Aunque no tenían Resultados Todo lo que tú Haces por tus hijos Deben de tener Resultados No importa Y tú estás en una Posición económica Bien Dale lo mejor A tus hijos Con lo que tú tienes Una vez mi hijo Me dijo Papi Yo quiero un carro Yo dije You got to get A job Me dijo ¿Tú no me puedes Comprar uno? Yo dije No Me dijo ¿Tú tienes plata? Yo dije No Yo tengo plata El que no tienes Es tú I don't want To mess your life Up He just He just said I hate that guy It is hard I heard you I heard your heart You just said I hate this preacher Pero Mi hijo Compró un carro Después ganó Más plata Que yo Y un día Yo fui Le dije Hey man Let me borrow Your ride Me dijo Go rent one You ain't got Enough money To fix my car If you crash it This is your father I brought you Into this earth So what I said I'll take you Out too Man Y me dijo No you won't You're a Christian They know how to Use that against you I'm not saying this About you Me dio Me dio Un Ford 500 Fairlane De los grandotes Como los Grand Torino Que tenía Cuatro llantas De diferentes Tamaños Un desalmador Para prenderlo Y me dijo Te quiero bendecir Yo dije El diablo Me da cosas Mejores que tú Pero como no tenía Nada Me humillé Y agarré El carro Con el desalmador Un policía Me para un día Y me dice What is that The key baby It's the key Me dio Toma la licencia I'm going Go man You've suffered Enough Anybody that has A car that starts Off with a screwdriver You're in bad shape Mis hijos decían Dad Don't take us To school In that car Yo paraba In the front Of the school This is the roses In here man Mis hijos Salían Decían We hate you dad We hate you We're going To love you Tonight But we hate You right now Cuando compré Un Mercedes Querían que yo Lo llevara A la escuela Todos los días Go walk Now man A veces Dios te tiene Que sacar De los ambientes Infructuosos Que no sirven Para que tú Puedas salir adelante Número 3 Para irnos Porque ya el pastor Me está mirando Con ojos De malicia Me miró así ahora Y me hizo Les removió La fuente De falsa Identidad Le quitó El saco De colores Los hermanos Le robaron El saco De colores Tú no eres Lo que tú tienes Por fuera Tú eres Lo que tú eres Por dentro Y ese depósito Lo tiene que hacer Dios El diablo Depositó En tu vida Por tantos años Ahora Dios Te está vaciando Para llenarte Y el latino Es la cosa Más orgullosa Que hay Para las marcas Pueden tener Una cartera Que vale 25 dólares Y ellos La traen así Como que vale 3 mil ¿No? Y lo más Malo es Mira A mi esposa Una señora Le regaló Una cartera Louis Vuitton Y se rompió Y yo le dije Llévala A la tienda De Louis Vuitton Y ella dijo Ven conmigo Y yo voy a Comprar unos zapatos Y mi esposa No se dio cuenta Que I was setting her up Ella entró En esa tienda Y salió De allí Con la cara Y me dijo I am going To kill you You're not dead You're not going To breathe no more Y yo le dije I am your husband I pay all the bills Si tú sabías Que yo iba a entrar A esa tienda Y me iban a decir Que eso era una porquería Y yo dije ¿Para qué? ¿Lo hubiera botado Cuando se rompió? Pero tú Que I'm going to take it To the mall Que esto Que lo otro Esa señora Que te regaló eso No tiene una cartera Buena ella Tiene una cartera De plástico Y tú estás creyendo Que esa cartera Es buena El modelo ese Vale como Tres mil novecientos dólares Y mi esposa Entró ahí Con su luz Y salió así Pregúntale un día Como con los huevos verdes ¿Te acuerdas? Voy a una iglesia Y nos dieron huevos verdes Y él te lo dio a ti Y ella los cocinó A mí me los dieron Y yo se los pasé Al pastor Mi esposa Todavía nos recordamos Los otros días Fuimos a una granja Y había huevos azules Y verdes Y mi esposa dijo Mándale unos Al pastor De Antioch Bueno Le removió La falsa identidad Túnica de colores Tú no eres Quien todo el mundo Dice que eres Tú eres quien Dios dice que tú eres ¿No? Yo entré por esa puerta Y esa muchacha Que está allí I'm talking about you now You understand Spanish? No, I'm talking about you Right now Yo entré por aquí Porque aquí hay que entrar Por debajo de esta tela Y está Entrando por aquí Ella estaba aguantando La tela así Aquel Yo no sé por qué Me trajo por ahí Me iba a despeinar Y todo Pero yo entré And I saw her And I told her You look real nice Está bien Tiene peinado Tiene No sé qué es eso Que tiene la cabeza Metida ahí You know I don't know what that is I didn't know what that is It's nice It's nice Pero yo la vi Yo le dije Man you look nice You know And she said Oh thank you You know Está bien Yo la miro Y miro a través De todo eso ¿Sabe por qué? Ella no es Quien todo el mundo Piensa que ella es Por como la ven Ella es quien Dios dice Que ella es Mira esta está linda también Esta también Y bueno ¿Y qué tú haces aquí? Yo te veo aquí You interpreting? Oh ¿Cómo? Afterwards Oh ok Pero tú ves Rubén Él es quien Dios dice Que es este Que parece más árabe Que latino ¿No? ¿Te entiendes? ¿Verdad? Este aquí Que parece un chino Incorporado También O sea Cada uno de ustedes Nosotros tenemos Una identidad Que es media falsa ¿No? Esa identidad No es falsa ¿No? ¿Entiendes? O sea Tú tienes Siempre la gente ve Vino alguien No sé quién fue Y vine y me tocó El saco Y me dijo Nomás quería ver Qué clase de tela Ella es China Tela china ¿Qué tú querías? ¿Cómo lo hacen los chinos? Siempre estamos Mirando lo que la gente Tiene por fuera Lo que tiene en su mano El carro que están manejando El otro día Me estacioné Yo en un Estacionamiento Tengo Un morenito Conmigo Y un tipo viene Y le tira las llaves Al morenito Y dice Park it over there Y nosotros Llegamos Un carro Que vale Casi 200 mil dólares ¿Verdad? Cuando yo llegué Con él Que tiene un carro Así Fregón ¿No? Y cuando el tipo Se fue para adentro Mi amigo Agarró las llaves Y las tiró Por encima De un de esos Y me dijo ¿Ese cree que yo soy El valet ¿O qué? Y la tiró Y yo le dije Es que tú te pareces Como el que parquea Los carros Y él me dijo That's messed up Yo le dije That's what he thought Porque nosotros Vemos a la gente Y creemos Ustedes no son Quien la gente Dice que son No son Quien ustedes Creen que son Ustedes son Quien Dios Los está Haciendo A través del proceso De Dios Y Dios Los está haciendo Precioso Hermoso Por más feo Que tú seas No te estoy mirándote Así que Cálmate Por más feo Que tú seas Dios te está haciendo A su imagen Te ha hecho Te creó A su imagen Y su semejanza Para que tú te pares Delante del espejo Delante del mundo Y digas Yo soy un hijo De Dios Una hija de Dios Soy hermosa Soy hermoso A los ojos Del Dios Que me creó Vámonos rápido Aquí Que Que a ustedes Les da hambre Y comienzan A tirar cambios De luces A todo lo que da aquí Comienzan a hacerme Y es que Tienen prisa No One more point Piano girl And it's just One more I'll let you know I'm gonna look over there But Stop talking to that guy Behind you Man Primero Pedro Dos días Dice Antes no tenían Identidad Como pueblo Ahora son Pueblos de Dios Antes no recibieron Misericordia Ahora han recibido La misericordia De Dios La segunda La cuarta Cosa es Que lo metieron En una cisterna Lo metieron En un hoyo Y mira Ahora él está así Sentado en un hoyo Y no se puede salir Y no hay nadie Que lo oiga Porque está en el desierto Y ahora Él tiene que decir El único Que me va a oír Es Dios Wow Y ahí Él recuperó La falsa esperanza Y clamó a Dios Y Dios lo oyó Dice en el pozo De la desesperación Clamé al Señor Y me oyó Inclinó su oído Y me oyó Extendió su mano Y me sacó Puso mi pie Sobre roca firme Puso un canto Nuevo en mi boca Que era lo que Él estaba diciendo Dios Me dio Esperanza De nuevo Mire La mayoría De la gente Cree que Porque yo vacilo Mucho Y me río Mucho Nunca lloro Pero mire Yo lloraba En estos seis meses Lo que yo no había Llorado En hace tiempo Mi esposa Después de Dios Es la cosa Es la cosa Más preciada Que yo tengo En la vida No la cosa Es la persona Más preciada Que yo tengo En la vida Es mi mejor amiga Ella no me va Hacer daño Cuando otros Me señalan Aún ella sabiendo Que es algo verdad Ella se para A mi lado Y me dice We got this Don't back down We're going forward Cuando yo llego A la casa Y estoy Hasta abajo Ella me dice Te hice arroz Con pollo Y frijoles Y me levantan Cuando me acuesto En la noche Se me pega Aquí Y me dice Hey man Tu sabes Que you're my champion You're my hero Cuando yo la veo A ella enferma Y no hay nada Que yo pueda hacer Más que orar Y una noche El Señor me dijo Cuando no hay nadie Ahí a tu lado Cuando es el tiempo Más oscuro De tu vida Cuando es el tiempo De máximo dolor Dice Yo bajo en la noche Y yo Te canto Y yo me fui A la sala Esa noche Me senté En el piso Y le dije Sería un buen momento Para que tu bajes Y me cantes A mi Es más Necesito un concierto Entero No de Calvete No de Brunette No de Jesús Adrián Romero De aquel Que me amó tanto Que dio su vida Por mi Mira lo que Salmo 42 11 dice Porque estoy desanimado Porque está tan triste Mi corazón Pondré mi esperanza En Dios Nuevamente lo alabaré Mi Salvador Y mi Dios Ahí Él Se olvidó De su padre De su amigo De su hermano Y dijo Señor Si tu no me ayudas Yo perezco aquí Por favor Échame la mano Y Dios Le echó la mano La quinta Y la última Le quitó El sentido De la autosuficiencia Nosotros tenemos Algo como hombre Que nos creemos Muy autosuficientes Creemos que podemos Por eso es que Los pastores No tienen muchos amigos Porque ellos No pueden decirle A todo el mundo Lo que le dicen Lo que le pasa Porque el otro Lo malinterpreta Y va y se lo suelta A otro Mi pastor Un día Mi pastor se cree Que yo soy el consejero Y me llama un día Y me dice We need to talk Y yo dije ¿Hice algo Que no debo de hacer? Él me dijo No We just need to talk Y fue cuando entró Y se sentó Me dijo Don't say nothing Just listen Yo pensé Diez cosas malas Rápido Y me comenzó A contar Lo que estaba En su corazón Y yo hice así En ese restaurante Le agarré la mano Todo el mundo Mirándome Diciendo ¿Y esto? ¿Qué le pasa? Yo le tomé la mano Le estaba sobando Le decía Don't worry Y él me miraba Asustado Yo le dije Esto no es una declaración Baby We're not falling in love Yo le dije It's okay man Si quieres te cuento Dos o tres de las mías Nosotros no somos perfectos I'm not a superman Simple y sencillamente Soy un hombre Y vulnerable A veces yo no sé Qué hacer Yo le contaba Al pastor Un par de las cosas En estos seis meses Que me han pasado Un día salí A vender Unas cosas Que tengo Para poder pagar Unas cosas Del hospital Ya que iba Caminando El señor Me dijo Ey Yo te di Esas cosas No las Vendas Si necesitas Si necesitas Yo llamo El tipo Que te compró Ese reloj Que venga Y te traiga Plata Y una noche Yo estoy En mi cama Mi esposa Está durmiendo Yo estoy Yo estoy Casi llorando Desesperado Y me entra Y me entra Una llamada De España Un amigo mío Me dice Ey man Estoy en la oración Aquí Dios me habló Le habló A mi esposa Que te mande Todo lo que tengo En mi cuenta De banco Y yo dije Hola sea mucho Lo que tienes ¿Verdad? Si alguien te va a dar Lo que tiene En la cuenta Por favor señor Que sean miles Y miles ¿No? Dije Para mi Para mi Para mi suerte Van a ser 500 dólares 600 dólares Pero el tipo Me dijo Mañana Va a estar En tu cuenta Chequeé Un día O sea Te dicen Mañana Va a estar En tu cuenta Yo no podía Esperar hasta mañana Para checar Yo estaba Checando Cada 5 segundos El teléfono Se me calentó De tanto Que chequeé Y en una Checo Y tengo Casi 21 mil dólares En la cuenta Me mandó 18 mil euros Fui Pagué Así Poco a poco Poco a poco Me comenzó A entrar Y el señor Dice ¿Te has fallado Yo alguna vez? Dice Tú quieres Llevar esta carga En tus hombros Y no puedes Eres muy débil Eres muy frágil Eres muy vulnerable Aunque eres hombre Eres frágil Deja que yo Cargue La carga Por ti Echa tu carga Sobre mí Que yo cuido De ti Yo no soy diferente Que usted Soy igualito Que tú Me duelen Las cosas Me molestan Las ofensas Me afectan Cuando alguien Escribe en el Entener algo De mí Me duele Pero tengo un Dios Que es maravilloso Yo no puedo Con toda esta carga Yo estoy aquí Riendome Y haciéndole a ustedes Reír Pero mi corazón Está en mi casa Esta mañana Lo primero que hice Mi hija me dijo Dad Yo sé que me gritó Porque así ella escribe Me escribió Dad Así de grande En el teléfono Cuando tú escribes grande Es que tú estás gritando Me dijo Dad She's okay I'm here Okay Le escribió Okay Bien chiquitito Okay Y después mi esposa Me dijo Estoy bien Un poquito de dolor Discomfortable I'm good Ella me dice Have a good service Que Dios te use Pero tú crees Que a veces Sentado en el hotel No se me salen Las lágrimas Tú crees que a veces Predicando Yo digo Man Como yo daría Para que mi esposa Estuviera aquí Pero Dios Me está pelando Las capas Me está quitando Las capas Me está haciendo Dice Porque tú no has terminado Todavía Porque todavía Yo tengo camino Para ti Todavía tengo Propósito para ti Que es lo que Dios Quiere hacer Dios quiere quitarte Ese sentir Que tú lo puedes Todo Que tú no necesitas La ayuda de otro Pero hermano Hermana Que me escucha Tú necesitas Apoyo A todos lados Por alrededor de ti ¿Por qué? Porque somos Hombres y mujeres Necesitados De un Dios Poderoso Que nada es Imposible Para Él Por un momento Ahí los vi Guapos A todos Sin los lentes Pónganse Pónganse De pie Ya este Minuto No hay otro Punto Esta se va A desmayar Ahí tocando El piano Y este Ya está Dormido Hay algunos Sal de tu lugar Y ven acá Rápido Rápido Véngase Ponga a un lado Todas sus cosas Y diga Sabes que Dios Me habló Hoy a mí Véngase No te quedes Porque tú dices No quiero caminar Hasta allá Usted salga De su lugar Como valiente Como hombre Como mujer Que reconoce Que Dios Te está hablando A ti hoy Y tú ven Y acércate aquí Yo no tomo Video ni nada Para ver que hay Mucha gente aquí Eso no es lo mío El que tiene que venir Es usted Levanta tus manos Un momento Al Señor Levanta tus manos Y dile al Señor Señor Toca mi corazón Hoy No me saques De este proceso Hasta que yo No ve Lo largo Y lo ancho De lo que tú Quieres hacer En mi vida No me saques De este proceso Pero haz la obra Lo que quieres hacer Tú le estás Tú le estás dando forma Y tú estás llevándolo A ellos Donde tú quieres Llevarlo No Quite tu mano Hasta que ellos No logren ser Quien tú quieres Que ellos sean Señor Adora a Dios Con nosotros Gracias Señor Levanta tus manos Tú eres parte De lo que Dios Está haciendo aquí Aunque estés aquí O estés allá Tú eres parte Deja que Dios Toque tu corazón Ahí donde tú Estás Esta congregación Abajo Construcción Lo que Dios Va a hacer En ustedes Mucho más grande Que lo que ha hecho Hasta ahora Quiero levantar A ti mis manos Levántalas A tu Dios Al que te tocó Al que te salvó Al que está sembrando Destino en tu corazón Al que te está diciendo Nada es imposible Para mí Levántale tu voz Dale lo mejor Que tú tienes De tu poder A los que estamos aquí Y creo en ti Jesús Te lo creerá ¡Muy! 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 Gracias por ver el video.